Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre, pidiéndote que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo para este canal, para que el video se haga viral, se haga tendencia o alcancemos más público. Si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Antes que todo, quiero leer esta noticia. El Salvador anuncia el lanzamiento de ofertas de recompra de la deuda política. La oferta de recompra es para la deuda de vencimiento 2025-2029, según anunció el presidente Nayib Bukele. El Salvador anunció este lunes el lanzamiento de una oferta de recompra de deuda política con vencimiento 2025-2029. El aviso oficial fue hecho por el presidente Nayib Bukele a través de la red social X en horas de la tarde. Hoy hemos lanzado una oferta de recompra de nuestra deuda externa que tiene vencimiento desde el 2025 al 2029. Todos los que posean bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública voluntaria, publicó el presidente de la República. En septiembre del año pasado, del 2022, Bukele también anunció la oferta de recompra de la deuda externa con vencimiento 2023-2025, una iniciativa con la que el gobierno salvadoreño buscaba ahorrar 100 millones y 150 millones con la que desacreditó la desinformación publicada por medios internacionales relacionada a un posible impago por parte del país. Siempre el pasado año, 2022, en agosto, la Asamblea Legislativa aprobó diferentes iniciativas que tienen como objetivo, que el objetivo como que el Ejecutivo pudiera ser la compra anticipada de bonos de deuda soberana salvadoreña que vence 2023-2025. Estas estrategias buscan alivianar o aliviar la economía nacional y brindar la revalorización de los bonos salvadoreños. En el mercado internacional están, estas maniobras han sido destacadas por organismos internacionales y se suman a la estrategia del gobierno del presidente Bukele para solventar la deuda externa en el país y mejorar la economía de nuestro querido país El Salvador. Presidente del JPM o jefe Morgan Chase habló sobre la inflación que amenaza a los pueblos, ¿verdad? A los pueblos, ¿verdad? Pero bueno, ahí dejemos eso por ahí. Bueno, fíjense señores que al presidente Nayib Bukele en todos los países lo aprecian, lo quieren. Miren lo que dicen acá correspondiente a nuestro querido país El Salvador. Y hablando de México, ¿tú crees que México necesita un Bukele o un Milley? Mira, necesita un Bukele desde el punto de vista de la seguridad. La inseguridad ha aumentado desde AMLO. Una locura. Hasta donde yo entiendo, el narcotráfico debe estar bastante contento con el presidente actual, que llama a darse abrazos en lugar de balazos. Bukele hizo lo contrario. O sea, desde el punto de vista de la seguridad, lo que ha hecho Bukele es magnífico. Ha derrotado al crimen organizado, utilizando todo el poder represivo del Estado. Descubriendo una gran verdad. La verdad de que el Estado es el monopolio de la fuerza y detenta una magnitud de fuerza que es capaz de aplastar en muy poco tiempo a cualquier organización criminal que le dispute el monopolio de la fuerza. La organización criminal, a diferencia del criminal individual, es una organización que termina disputando el monopolio de la fuerza. Termina logrando zonas liberadas. Termina logrando la complicidad de las fuerzas de seguridad. Baja las barreras. Baja las barreras. Terminan imponiendo su propia ley y logran estados fallidos. El estado fallido es el estado que no puede imponer su ley. Entonces, ¿por qué el gobernante no aplasta el crimen organizado? ¿Es por un problema de recursos? ¿Es un problema de tecnología militar? ¿No es un tema de voluntad? ¿Complicidad? Complicidad. Y eso es lo que te muestra Bukele. Que al final era un tema de voluntad política. No es un tema de recursos, no es un tema de táctica, no es un tema de estrategia. Es voluntad política. Cuando vos veas un gobernante que no puede exterminar al crimen organizado, es porque está frente a un gobernante que muy probablemente sea cómplice del crimen organizado. Por eso detestan tanto a Bukele. Porque está mostrando la verdad en el campo de la seguridad. Y lo detestan en el nombre de los derechos humanos. Los derechos humanos de los que violentan derechos humanos. No, no, no. Acá hay que proteger en primer lugar los derechos humanos de las víctimas inocentes. Y hay que ir con toda la fuerza de la ley contra los violadores de los derechos humanos, los criminales organizados. Entonces, desde ese punto de vista, Bukele es un ejemplo. Además, es un ejemplo político porque tiene el 92,5% de la aceptación de su propio pueblo. Es el gobernante de América con mayor popularidad. O sea, es la democracia más perfecta de la región. Porque la representación es la más plena de la región. Así de simple. ¿Por qué? Bueno, ahí podemos ver cómo en otros países aplauden las medidas de nuestro presidente de la república, Nayib Bukele. Por eso es que al presidente lo critica mucho. Porque ha puesto sobre todas las cosas la seguridad de su pueblo. Y ha puesto por delante la vida de los salvadoreños. En México, el señor López Obrador ha sido muy criticado, incluso por diferentes figuras públicas, como la hermana, no sé si hermana de Thalía, como que se llama, una que llama Laura. No sé si la tía o la tía o la hermana, también lo criticó, diferentes figuras públicas, actores, cantantes han criticado al señor Manuel López Obrador por tener una mano suave. Y ahora más que protege a políticos corruptos, miren el de choque que hay entre Ecuador y México, verdad? Porque quiso proteger a un político ecuatoriano. Bueno, ya saben ustedes el de choques que hay. Bueno, entre otras cosas, adivinen quién apareció a criticar? Nada más y nada menos que el youtuber gorgojo, el youtuber de los gorgojos de la oposición. Marcelo Larín sale a ladrar, a criticar, a reclamar que por qué no hablan de los temas que él habla y por qué él no habla de otros temas. En su desesperación, Marcelo Larín ahora hace en vivo más a más largo, porque recuerden, este maje cuando era cheo o cuando era amigo del presidente. Tenía buenas vistas, tenía mucha entrada de dinero por parte de YouTube, pero de que se volvió gorgojo, el pueblo le dio la espalda y eso es lo que le da de este maje. Miren, ya van a ver lo que dice. Muchas personas dicen, es que vos Larín, vos no hablas de las luces LED que el gobierno ha ido a poner a una esquina. Vos no hablas de las luces LED que han ido a poner allá. Vos no hablas del cine gratis, de las luces LED que han puesto allá. Brother, yo no puedo hacer programas hablando de las luces LED todo el tiempo. Yo no puedo hacer todo el tiempo eso. Para eso, ya tienen ustedes al pijasal de youtuber y cuando no tienen nada bueno que hablar del gobierno, se ponen prácticamente como viejas chambrosas a estar viendo la vida de los demás y a criticar y a hacer videos de eso. Yo no sé usted, pero la verdad es que a mí no me importa estar haciendo videos solo por monetizar, ¿no, brother? Eso es, no sé, yo nunca he sido así. Bueno, a veces porque yo no soy como ellos, que yo vivo de esto, ¿no? Yo tengo mis empresas. Usted se acaba de notar perfectamente pasados tres, cuatro días sin hacer videos porque es que a mí me da igual. Pero no me da igual cuando yo veo cómo empiezan a mentir todos y no le dicen a usted la verdad. ¿Usted vio algún día a estos youtubers de mierda publicar este tipo de noticias? ¿Usted los vio? ¿Usted vio a ese 5 Zavala? ¿Usted vio a la chuña? ¿Usted vio al fiscal? ¿Usted vio a Romeo Lemus? ¿Usted vio a Walter Engo? No, brother, porque a ellos no les importas. A ellos solo les importa un pago. Es lo único que les importa. No les importa la población. Esos mierderos se han vuelto la voz de la élite y los políticos. Es todo. Ellos no se han vuelto la voz del pueblo. Te han traicionado. Es todo. El otro ya es un traidor de por sí. Allá anduvo saltando de partido en partido y viendo a ver quién le daba dinero. Y cuando ya no le daban, empezaron a atacarlo. Usted sabe de quién estoy hablando. Y el otro mierdero, ¿eh? Hablando ahora bien del otro para que le deje la plaza allá en el consulado. Ese youtuber. Vaya, sobre esto la fiscal aquí, viene a Reyes, le contestó. Y le puso. No es youtuber, es empresario, pero tiene tiempo. Solo este día para dos videos y una transmisión en vivo de 40 minutos. Vaya, ahí está. Lo ahuevo la fiscal, ¿verdad? O sea, en lo cual le han puesto que ya no le den publicidad gratis, bloqueenlo, ignorenlo, le han puesto aquí, ¿verdad? Así que la fiscal le responde a, le responde a este Marcelo Larín y le dice, decir que son empresarios, pero tienes tiempo para hacer dos videos y un en vivo de 40 minutos. O sea, en pocas palabras, te estás muriendo de hambre. Y aquí le han puesto. Y toda esa bravura es porque Nuevas Ideas no le dio un puesto como diputado. Pero puchica, decime, lo agarrás con vos, con esos aritos y ese corte de pelo de indio, no sé qué diablo, ¿verdad? Luego le ponen, dice que es, que es el chamán que engaña a los bobos leyéndole las cartas. Dice, vaya, ahí pueden ver ustedes. También Eduardo le puso, dice que no necesita monetizar porque tienes empresa. Y entonces, ¿por qué lo hace? Mejor que no, que nos enseñe en qué forma positiva contribuye en beneficio de El Salvador. Creo que está ardido porque, en primero, el presi lo bloqueó. Segundo, todo mundo le destapó su charlatanería. Tres, se le cayó el teatrito. Vaya, ahí pueden ver ustedes al llorón de Marcelo Larín. Bueno, ahora pasándonos a otro punto, pueblo salvadoreño. Quiero poner algunas declaraciones correspondientes donde Fran Rubio llegó a El Salvador y hay unas declaraciones. Y veamos lo que dijo aquí él. Hace tiempo con mi abuelo. Ella era profesora y caminaba un asunto a la escuela. Y ella fue la que me enseñó a leer y me enseñó a querer, a querer, a amar, leer. Y fue algo que me ha ayudado tanto en mi carrera. Bueno, entonces, esa camina está en la escuela y regresa a la casa. Es algo que, que, una memoria muy importante en mi vida. Ah, y el récord de ver que es un gran honor. No fue planeado. Pero, yo creo que enseña que uno necesita estar preparado para cualquier cosa. Especialmente cuando está trabajando en un, en un lugar como el espacio que es. Aunque lo hemos hecho bien por 23 años, todavía es uno de los más peligrosos. Una de las cosas más peligrosas que hacemos como la humanidad. Ah, entonces, ah, para mí es un gran honor, pero duela que yo creo que lo, más que para mí, es un gran honor para el equipo de la NASA. ¿No? Porque pudimos, ah, enseñar que, aunque no fue parte del plan, estábamos preparados y lo hicimos muy bien. Y, gracias a Dios, regresé en muy buena salud. Y eso fue porque los planes estaban en, en, en lugar para, para esa posibilidad. Entonces, ah, pude ser parte de, ya, del progreso que ha seguido, ¿no? Yo creo que va a haber gente en el futuro que va a estar más de ese tiempo. Ah, y los récords son para, para que, ralos, ¿no? Entonces, me, me, me da honor de ser parte de esto, pero espero que pronto sea, sea más rápido. Gracias. Vaya, ahí dijo él de que, eh, que es un gran honor para mí y para mi equipo de la NASA, aunque no fue parte del plan, estuvimos preparados y lo hicimos muy bien. Gracias a Dios regresé, es muy, eh, muy buena salud, dijo el señor acá. También tengo otras declaraciones que ha dado, ¿verdad? Eh, este día, ¿verdad? El señor Fran Rubio, correspondiente, recuerden que también estuvo William Duncan, el embajador de, eh, de Estados Unidos en El Salvador, también. Pero, bueno, veamos las palabras del embajador William Duncan, correspondiente a la llegada, a la llegada de Fran Rubio. Ha participado en misiones en países como Bosnia, Afganistán, Irak. Tiene una carrera brillante que ha puesto en lo más alto a los Estados Unidos y a El Salvador y es una muestra de los fuertes lazos que tienen nuestros países. Su historia no sería lo mismo, la misma digo, sin sus raíces saboreñas y la formación que recibió en Estados Unidos, su hogar. Correa Rubio está de regreso en El Salvador para inspirar a todos los saboreños que construyen crecimiento económico a través de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en el país. Antes de dejarlos con nuestro invitado de honor, quisiera hacer eco de una de las frases que moldeó al coronel Rubio y que estoy seguro se repite en muchos hogares saboreños. El trabajo duro genera resultados. Y hoy invito a los jóvenes saboreños a trabajar en pro de sus sueños. Reconocemos y celebramos los logros del coronel Rubio y estamos seguros de que su historia inspirará a muchos jóvenes saboreños a construir crecimiento en El Salvador. Y ahora, el coronel Rubio. Buenos días y muchísimas gracias por estar acá. Embajador Duncan, muchísimas gracias a usted y su equipo. Al equipo de la Embajada de los Estados Unidos, al equipo de la NASA y de NASA en Español por todo el trabajo que han hecho para hacer esta visita posible. Y de verdad que para mí es un gran gusto estar aquí de nuevo en el país de mi familia, de mi madre. Y desafortunadamente, de verdad que es la primera vez que estoy aquí en más de 25 años. Pero qué increíble el cambio que he visto en este país. Y me da mucha felicidad estar aquí de nuevo. La cultura salvadoreña ha sido parte de mi creencia por todo lo que me enseñó mi mamá en términos del trabajo, de cómo se dedica uno a las metas. Y todo eso son cosas y rasgos que también caracterizan a todos los salvadoreños. Entonces, para mí es un gran honor poder representar este país y este pueblo y esta gente en cosas como visitar el espacio. Vaya, miren qué bonito, como a como Frank Rubio e incluso también el embajador William Duncan se refirió a astronauta donde recalcó que ha puesto en grande y a Estados Unidos a lo mismo estado a El Salvador. Miren qué bonito como él se expresa una persona preparada, una persona. A que no es cualquier persona, cómo se expresa de nuestro querido país, El Salvador. Y va a ver ustedes los gatos como Marcelo Larín, un charlatán, cómo habla basura y estiércol y cómo se expresa en nuestro país. Miren la diferencia usted entre la educación y la preparación. Este señor Frank Rubio debe darle clases de educación, incluso a la abogada Alanda Verde, que es una maleducada, mal hablada. Y que por un título quiere quiere ver de menos a los demás. Este señor tiene más títulos que esa señora y no anda humillando a nadie, ni anda desprestigiando, ni anda viendo de menos a la gente. Al contrario, viene alegre diciendo que el país ha cambiado. Miren qué bonito, pero ya saben ustedes, verdad? Bueno, veamos otro mensaje que dio él aquí, verdad? Miren, le voy a poner varios videitos de lo que él habló. Creo que le voy a poner dos seguidos para que ustedes puedan ver de las declaraciones de Frank Rubio. Pero le voy a pedir algo que me regalen su like para esta transmisión, por favor, para este en vivo video. Perdón, perdón, para que el video se haga viral, se haga tendencia y así alcancemos a más público. Pero colabóreme con su like, por favor, pueblo salvadoreño. Es lo único que le pido. Así que vamos a continuar escuchando las declaraciones de Frank Rubio. Es posible que estén a lista de futuros viajes a la luna o a Marte. Y la otra es si con el viaje que hizo al espacio, pues ha abierto el camino para que más salvadoreños puedan aspirar a entrar a la NASA. Sí, bueno, buenos días. De veras que estar en la lista del Artemis es un gran honor. Pero, lástimamente, solo van a ser pocas esas misiones. Entonces, es posible que estaremos en una de esas misiones. Ahora en día solo hay como 50 astronautas en la NASA. Entonces, solo hay como 50 personas en el planeta que puedan hacer esa misión. Pero, yo creo que la gente que va a ser parte de eso van a ser 20 o 30. Así que, de veras, no sé. Si Dios quiere, sí voy a poder contribuir en esa parte. Pero, si no, de veras que va a ser un gran honor ayudar a que mis compañeros, mis amigos, también lleguen a esas metas. Pero, no, yo creo que uno se enfoca en el trabajo de cada día, ¿no? Lo que está enfrente y estar preparado. Porque si le llaman su nombre es de estar listo, pero no de enfocarse mucho en cosas que pueden o no pueden pasar. Para mí, era comunicarme, de las cosas favoritas para mí, era comunicarme con la juventud. No solo, bueno, una de las mejores cosas es que podemos estar con la juventud alrededor del planeta. Y pude tener una interacción con el museo de Tim Marín. Y para mí esa fue una gran visita. Pude hablar con la juventud salvadoreña. Igualmente, como toda la juventud a través del planeta. Yo creo que para ellos, saber que los humanos están en el espacio, sirve como una... Como ellos pueden ver las grandes cosas que son posibles, como la humanidad. Cuando trabajamos juntos, cuando tenemos la paz, y podemos seguir adelante. Entonces, para mí, esas interacciones con la juventud fue una de las cosas más grandes de poder estar en el espacio. Y a términos de misiones en el futuro, de verdad que no sé. Si Dios quiere, voy a poder volar de nuevo. Pero usualmente son cuatro o seis años entre misiones. Así es que van a ser unos cuantos años antes de que voy a poder saber cuál fuera la próxima misión. Bueno, ahí tuvieron las declaraciones de Fran Rubio, verdad, correspondiente a su llegada al Salvador. Donde el astronauta Fran Rubio compartió su experiencia en el Museo de los Niños Timarín y cómo convivió con los jóvenes salvadoreños. También el astronauta compartió que querer seguir formando parte de las misiones espaciales en los próximos 15 años. Y no descartó venir a El Salvador y ayudar a los jóvenes en su retiro, verdad. Es posible que estén al listo. Mire, dice que van a ser a 50 nomás astronautas en el mundo, verdad. O sea que para entrar ahí, nombre. Ha sido una bendición para él y una experiencia muy grata. Y también orgullo para nuestro querido país, El Salvador. Qué bueno que las personas que son conocedores, en este caso astronautas. Él no solo es astronauta, tiene otros estudios que no tienen nada que ver con la astronomía. Y miren la forma tan humilde, tan sincera y tan sencillo de expresarse y hablar de nuestro país. Y otros ridículos que con un cartón que tienen ya se creen los sabios de todo, verdad. Ahí pueden ver ustedes cuando la ignorancia habla como los políticos que se la creen que son los abogados de la oposición. Que se la creen que todos lo saben y humillan a medio mundo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Todos los días hacemos en vivo. Búscame en mi segundo canal. La Neta SB es de gratis de Choto. Hace poquito hicimos un en vivo que se tituló Cayó la Coyota. Así que búscame en mi segundo canal. La Neta SB es de gratis de Choto. No te cuesta nada. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal. ¡Salud, Lulú! ¡Nos vemos, pueblo! ¡Puple, puple, puple, puple! ¡Puple, puple, puple!